Mayores y tráfico, cómo hacer sencilla y segura su convivencia. Con ese objetivo se han organizado una serie de charlas destinadas a los mayores de 65 años. Desde tráfico afirman hay tres puntos en los que incidir. Uno, cuando el mayor es conductor. Tiene que ser más consciente de que con los años se van perdiendo capacidades. Tenemos que tratar de que él sea la persona que se dé cuenta de que ha disminuido su capacidad psicofísica y por lo tanto tiene que ir a un médico y el médico establecer las condiciones a las que puede conducir. Otro aspecto, cuando el mayor va de pasajero. Aquí se incide en que siempre tienen que ponerse el cinturón de seguridad. Si no se pone el cinto se convierte en un proyectil para el resto de los ocupantes. Y por último, el tema más habitual, cuando son peatones. Aquí los mayores les veo que cruzan indeterminadamente por los pasos de peatones. A veces no cruzan, a veces se tiran. Entonces esa convivencia entre el coche y la persona mayor es un poco delicada. Aquí se les indica que hay que cruzar siempre por el paso de peatones. Asumimos riesgos que luego no podemos evitarlo, mientras que en otros grupos de edad sí que tienen los reflejos suficientes para salir del paso. Zamora tiene la tasa más alta de personas mayores fallecidas en accidente de tráfico. De ahí la importancia de este tipo de formación.